¡Suscríbete! Ahí donde está, levante su manita Es que cada alabanza hermano Es un clamor, es una expresión Ahora dígale a Él esto Que no sigan A mi alma Los placer Fuerte De este mundo No quiero Como lo decimos a papá Solo el querer Lo que Solo quieres Fuerte Solo confiar En Ti Es mi deseo Vamos a alabar al Señor Use sus manos Vamos 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 a cantar y a decir Yo soy mi Señor Tuyas mi vida Mi carne es débil Pero sé que eres fuerte Grite Ayúdame Ayúdame Señor Llevando así Mi mano de la tuya Hasta la muerte Otra vez Ayúdame Señor Llevando así Mi mano de la tuya Mi mano de la tuya Hasta la muerte Como le decimos a Él Que no siga Que no siga a mi alma Los placeres De este mundo Engañador No quiero nada Solo el querer Solo el querer Lo que tú solo quieres Solo confiar En Ti es mi deseo Solo el querer Solo el querer Que no siga a mi alma Que no siga a mi alma Los placeres De este mundo Este mundo engañador Este mundo engañador No quiero nada Diga Ayúdame Señor Quiero ser bueno Que huya de mí La sombra del pecado Otra vez Ayúdame Señor Quiero ser bueno Que huya de mí La sombra del pecado Limpia un Señor De mi corazón De mis maldades Corra el dolor De mis iniquidades Diga otra vez Ayúdame Ayúdame Señor Quiero ser bueno Solo confiar En Ti es mi deseo Ayúdame Señor Quiero ser bueno Que huya de mí La sombra del pecado Gracias Señor Gracias Señor Gracias Rey Gracias Hermoso Gracias Preción Sabemos Señor Un día prometimos Hacer parte a Ti Donde esta cierre Nuestro seeker Sus pies Donde esta cierre